El informativo Voces Rovirense El Consejo Municipal de Juventud del municipio de Concepción hizo presencia en la primera asamblea provincial celebrada en el municipio de Málaga Santander en donde participaron los representantes de los 12 municipios que conforman la provincia de García Rovira Por parte de la Oficina Departamental de Juventud, a cargo de su directora Charis Daniela Mantilla se realiza el encuentro para la Asamblea Provincial de Juventudes de la provincia de García Rovira Con la participación de Marlon Kevin Hernández Vera, representante del Consejo de Juventud Concepción se suma a las acciones que se planifican para la integración con la provincia y la ejecución de acciones que permiten fortalecer la incidencia de la juventud en nuestro municipio Se disputaron dos curules, en las cuales Málaga y Enciso fueron delegados democráticamente como los representantes al Consejo Departamental de Juventudes Con esto se pretende que los jóvenes estén organizados, tengan representatividad y puedan incidir y hacer control político sobre las decisiones que se toman en términos de juventud en los territorios, departamentos y nación Porque somos el gobierno del pueblo, su gobierno El informativo Voces Rovirense